Bienvenidos. En el vídeo de hoy aprenderemos sobre los tipos de inmunodeficiencias y sus consecuencias sobre la salud. A veces el sistema inmune no es capaz de responder adecuadamente frente a las infecciones. Es lo que se denomina inmunodeficiencia. Puesto que no podemos protegernos, el organismo es vulnerable frente a cualquier agente patógeno aunque éste no tenga mucha patogenicidad. Así son comunes que las personas con alguna inmunodeficiencia padezcan frecuentemente neumonías, bronquitis, anemias, etcétera, que en casos graves pueden causar la muerte. Los tipos de inmunodeficiencia que podemos distinguir son las de tipo congénito y las de tipo adquirido. Empezamos con las inmunodeficiencias congénitas, que son alteraciones genéticas hereditarias. Suelen detectarse al nacer o pocos meses después. A su vez, podemos diferenciar distintos tipos. Las inmunodeficiencias causadas por linfocitos B se les llama agamma globulinemias, ligadas al cromosoma X. Son las más frecuentes y también son leves. Los linfocitos B o bien son defectuosos y producen poca cantidad de inmunoglobulinas o bien estos anticuerpos no son normales. Hasta que se detectan, los bebés han utilizado los anticuerpos generados por sus madres durante el embarazo y la lactancia. Los niños con este tipo de alteración son sensibles a las infecciones frecuentes e inusuales. Las inmunodeficiencias debidas al linfocito ST suelen ser graves, ya que no se dispone de inmunidad celular y se pueden detectar desde el nacimiento. Los niños son sensibles a infecciones por virus, hongos, protozoos intracelulares y bacterias. A veces se presentan ambas inmunodeficiencias combinadas. Al tener menor número de linfocitos B y T, se dan fallos en la respuesta inmune humoral y celular. Las inmunodeficiencias inespecíficas suelen ser de tipo genético ligado al cromosoma X. El origen puede estar en una disminución o del número o de la funcionalidad de los macrófagos. El problema surge porque este tipo celular no fagocita, favoreciéndose las infecciones bacterianas. También pueden producirse por fallos en la síntesis de proteínas del sistema del complemento, favoreciendo la aparición de enfermedades autoinmunes como el lupus. Las inmunodeficiencias por las normalidades en los órganos linfoides. Si es el tímol que se ve perjudicado, se impide la maduración de los linfocitos T. Ello conlleva a un déficit de la respuesta celular específica. Los tratamientos de forma general suelen ser antibioterapia para infecciones bacterianas y antimicóticos para los hongos. También inyecciones periódicas de gamma glomulinas. Y la necesidad de trasplante de médula ósea en muchos casos. También se necesitan condiciones especiales y estériles para vivir, por lo que en casos graves se tiene a los pacientes en habitaciones estériles, por ello se les llama Niños Burbuja. Conozcamos ahora las inmunodeficiencias adquiridas. Estas aparecen en cualquier etapa de la vida. Su origen suele ser por malnutrición, cáncer y sus tratamientos como radioterapia y quimioterapia, infecciones víricas, leucemias o por tratamientos inmunosopresores en el caso de enfermedades autoinmunes o para evitar también el rechazo de trasplantes. Vamos ahora a ver con más detalle un ejemplo representativo. Se trata del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, por infección del virus del VIH1 o del VIH2, más conocido como SIDA. Sus células dianas son los lifocitos TCD4, algunos macrófagos y células dendríticas. Todos ellos glóbulos blancos esenciales para la actividad de defensa del organismo. El virus del VIH emplea el mecanismo de estas células para multiplicarse y propagarse debilitando el sistema inmunitario. En la fase final de la enfermedad, el sistema inmunitario está tan deteriorado que es incapaz de defenderse contra microorganismos oportunistas o incluso contra el cáncer. Conozcamos la estructura del virus. El VIH1 y VIH2 ambos son retrovirus, es decir, tienen que transformar sus cadenas de ARN en una cadena de ADN utilizando los mecanismos que posee la célula parasitada. Poseen una forma esférica. Envuelven una bicapa lipídica procedente de la célula a la que ha parasitado. En su superficie encontramos hasta 72 glicoproteínas de origen vírico que ayudan al virión a reconocer y unirse a la célula huésped. Debajo encontramos las cápsides. El genoma está constituido por dos moléculas idénticas de ARN monocatenario. Para la síntesis de ADN, el virus necesita dos copias de su ARN y la ayuda de enzimas por lo que las lleva consigo y son retotranscriptasas, integrasas, arreneasas y proteases. Conozcamos el ciclo de replicación del virus. Podemos observar varias etapas. Primero, el virus enlaza con los receptores de membrana del linfocito. Penetra a través de la membrana y vacía la cápside dentro de la célula. Se realiza la transcripción inversa por enzimas que transcriben ARN a una cadena doble de ADN. La cadena de ADN se integra en el núcleo celular gracias a la enzima integrasa. A partir del ADN vírico se obtienen ARN mensajeros que se traducen a poliproteínas o cadenas largas peptídicas que permitirán formar nuevos virus. Las partes de los nuevos virus se ensamblan metiendo en la cápside, el ARN y las enzimas víricas. En último lugar, se da la gemación por la membrana de la célula, llevándose un trozo de esta lo que formará su envoltura. El contagio del VIH se produce por varias vías. El virus está en sangre, pero también puede excretarse por fluidos corporales. Así podemos contagiarnos vía sexual a través de los fluidos que se producen en las relaciones sexuales si no se utilizan medidas de protección. Vía sanguínea y por compartir agujas, jeringas u otros objetos cortantes o punzantes contaminados. Vía trasplacentaria, en donde la madre puede transmitir la infección por VIH al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Es lo que se llama transmisión vertical. La enfermedad se suele desarrollar en varias fases, según el grado de afectación del sistema inmunitario y si la persona recibe medicación o no, puede acortarse el tiempo entre las etapas. Hay tres fases de infección por el VIH. La primera es una infección aguda por el VIH. Es la etapa más temprana de infección y se manifiesta entre las dos a cuatro semanas de adquirirla. Algunos de los síntomas son similares a los de la gripe, como fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y erupción cutánea. El VIH se reproduce rápidamente en esta etapa y se propaga por todo el cuerpo. La concentración en la sangre es muy alta, lo cual aumenta considerablemente su riesgo de transmisión. La segunda etapa de infección crónica por VIH se conoce también como infección asintomática o latencia clínica. Durante esta etapa, el VIH continúa multiplicándose en el organismo, pero en concentraciones muy bajas, aunque la persona puede seguir transmitiendo el virus. Sin el tratamiento antirretroviral, la infección crónica por el VIH generalmente se convierte en SIDA en el transcurso de diez o más años, aunque en algunas personas puede avanzar más rápido. El SIDA es la fase final de la infección, donde el virus ha destruido el sistema inmunitario, sobre todo los linfocitos TCD4, y el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas ni contra el cáncer. La persona puede tener una carga viral muy alta y transmitir el VIH. Se presentan síntomas como diarrea crónica, tos, erupciones en piel, apariciones de tumores como el sarcoma de Kaposi, etc. El tratamiento de la enfermedad se realiza con antirretrovirales, fármacos que impide que actúen las enzimas que van a ayudar a replicar al virus dentro de la célula. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Recuerda que hay más materiales en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!